Buenas, bienvenidos una semana más a otro episodio de Básquet a Todo Ritmo Televisión Estamos otra vez para repasar esta jornada doble de esta semana Y bueno, un poco saludar a Paquito y a Raúl ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estamos? Aquí andamos por los madriles, esperando a ver si nos confinan o no Bueno, pues si os parece, hacemos un repaso rápido de la jornada dos Y si queréis luego ya vamos analizando más en detalle la jornada tres Que es la que tenemos más fresquita Dale, dale, luego hablamos de lo que ya hemos ido viendo Bueno, pues en la jornada dos empezó el miércoles 23 de septiembre Con un Bilbao Asquet-Iberostar Tenerife En el cual se impuso Iberostar Tenerife por 81.70 El jueves 24 tuvimos un Baxi Manresa contra Mombuso Obradoiro Donde Obradoiro consiguió sumar otra victoria ganando 80.76 en Manresa Estudiantes, confirma su mal estado de forma y pierde contra Murcia allí por 93.80 En un partido bastante raro Unicaja cae ante Barcelona por 9 puntos por 70.79 Fuenlabrada cae en su casa, en su debut en casa por 89.73 contra Baskonia Y el viernes abriamos la jornada con un partido de Valencia Basket 91 Morabán-Andorra 76 El Betis que cayó de paliza contra el Juventud por 78.57 Burgos consiguió dar una gran paliza Y yo creo que uno de los resultados más sorprendentes contra Gran Canaria Ganando 92 a 60 Y teniendo a Gran Canaria casi en 10 puntos por cuarto Hasta prácticamente el final del partido Y por último cerramos la jornada con el 102.83 Que endosó el Madrid en el Within Center a Zaragoza No sé chicos, ¿qué os pareció esta jornada? ¿Qué cosas destacáis? Hombre, así a priori, pues lo que decías tú Confirmación del mal momento que sufre el Estu Que bueno, aunque algunos ya preveíamos que el inicio de temporada iba a ser complicado La confirmación de que Obradouros casi siempre acierta con sus fichajes Y un poco a mi modo de ver El mal momento de forma también de Unicaja Que es posiblemente para mí la sorpresa negativa de este inicio de temporada A mí me está pasando con Unicaja Como me lleva pasando los últimos dos o tres años Siempre a priori veo la plantilla Y me parece un plantillón Creo que van a hacer una buena temporada Y cada año van un poquito a menos Entonces me ha sorprendido también mucho este inicio tan malo de Unicaja Así que es verdad que contra el Barça Bueno, estuvieron ahí casi todo el partido Pero no llegaron nunca a acabar de ponerse por delante Entonces Y estudiante Pues bueno, que encima ese partido Aparte de las malas sensaciones que dejó Nos hace perder a Jackson por cuatro meses Debido a que le tienen que operar de una rotura de la muñeca Yo fíjate lo que decís Unicaja No sé, yo tampoco lo he visto tan mal Yo creo que ha tenido un calendario complicado para iniciar Inicia con Juventud y Barcelona Juventud que para mí es un equipo que ha dado un salto de calidad muy grande este año Y contra Barcelona pues al final pierde Pero no se le vio nada mal O sea, fue un partido bastante igualado durante todo el tiempo Yo creo que simplemente hay que darle un poquito de tiempo Para que empiece otra vez a encajar esas piezas Aunque sí que es cierto que le sigo viendo muy cortito en lo que es el juego interior Yo creo que es la principal pega que tiene este año Yo sobre todo me sorprendió mucho, como comentaba antes Gran Canaria Gran Canaria hizo un partido horrible Yo creo que les va a costar hacer un partido tan malo El resto de la temporada O sea, creo que llevaban 34 puntos en el tercer cuarto Y metieron 26 en el cuarto para maquillar un poco Pero el partido fue lamentable Y lo fue ganando Burgos desde el principio hasta el final Con un gran Kravic Que metió 20 puntos y se llevó 15 rebotes También un jugador Que Burgos Perdió en la primera jornada Por esa decisión de hierro-tuelo Contra Barcelona Y en esta segunda jornada arrasó O sea, Peñarroya Ha vuelto a hacer un bloque Muy difícil de meterle mano Además, esos dos bases Como comentábamos ya En la revisión de plantillas Esos dos bases que tiene Que prácticamente han sido Todas sus carreras Han sido piezas fundamentales en sus equipos Que ahora mismo están los dos Para complementarse en una dirección Que no haga bajar el ritmo de juego De Burgos en ningún momento del partido Es una plantilla que a priori Que a priori puede apuntar Puede apuntar a Copa y a Playoff Si esto sigue así Desde luego se están posicionando muy bien Para ello Luego, lo que comentabas de Obradoiro Pues una vez más O sea, el chico este que han fichado Viruti Tiene una pinta buenísima Y demostrando No hizo un partido como el primero Porque eso era muy difícil Pero demostrando que puede ser un tío sólido En esta liga Y llevándose una victoria muy disputada Contra Manresa en su casa Que dio bastante guerra Quiero comentar también que Bueno, me incorporé tarde A Fuenlabrada Vasconia Y bueno, estaba al descanso Vi que Trimble Llevaba dos puntos Y de repente Revolucionó el partido O sea, creo que metió 22 puntos Prácticamente en los dos últimos cuartos O algo así O sea, la verdad es que Jugó muy bien Pero Vasconia Es mucho Vasconia Como descubrimos nosotros En la liga Trabajo Vasconia que ha empezado Súper sólido Que lleva un Muy buen equipo Defiende muy bien O sea, yo creo que ha empezado Sí Y lo que hablábamos el otro día Y siendo un equipo Que aún está por Por terminar de conjuntar Al final ha conseguido salvar Sus tres primeros partidos Y está en un 3-0 Junto a Madrid Barça Obradoiro Y Tenerife Yo creo que Que estos tíos Obviamente hay que tenerles en cuenta Para el resto de temporada Porque Tienen que ir jugando mejor Contra estudiantes Como comentaba un poco Raúl Y ya adelantando un poco Lo que vamos a hablar De tercera jornada Tuvieron problemas En el Como suele ser costumbre En el rato En que estudiantes Planteó una zona Pero Pero ahí están Tienen un nivel suficiente Como Como para estar Muy 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 arriba Y volver a ser candidatos A lo máximo Pues si os parece Empezamos a repasar un poco La tercera jornada Ya más en detalle Donde Empezamos con un UCAM Murcia Contra Iberostar Tenerife Que se acabó llevando Iberostar Tenerife En extremis Con un Final de partido Por decirlo de alguna manera Extraño como poco Pero Donde se dejó ir UCAM 24 o 27 puntos De ventaja Y donde Teniendo un partido ganado Falló como Cuatro saques de banda O algo así Y acabó al final Iberostar Llevándose el partido ¿Qué os pareció? Pues mira Yo hasta me enganché tarde Creo que Cuando me enganché Iba a 12 12 abajo Tenerife Y la verdad Es que fue impresionante El final de partido O sea Murcia No daba una Perdía balones De banda Y tal Pero es que Son 43 puntos En el último cuarto 43 puntos Que se dice pronto Fue Un apagón total Y en la última jugada Pues La verdad es que Yo le daría Casi La Más que de mérito De De Murcia Fue mérito De lo bien Que plantearon La jugada De Tenerife Porque Fue un pase largo A Semadini Que La cogió Y Creo Quien fue El que hizo Un 2 contra 1 Salim Creo que hizo Un 2 contra 1 Para que Semadini No se diera la vuelta Y entonces Este devuelve el balón abajo Y Y bueno No quien Espera Rafa Luz Salim difícil Porque era de su equipo No por eso Que Rafa Luz Es que me he liado O sea Me he liado Rafa Luz Fue el que hizo El 2 contra 1 Y Semadini Vio solo A Salim debajo Que estuvo a punto De hacerse un Charles Thompson Porque se vio tan solo Que casi falla La bandeja Debajo del Debajo del aro Y la verdad es que Muy bien O sea Fue Cuestión de De fe En ganar ese partido Bueno De fe Y yo también creo Que Murcia Falló mucho O sea No puedes fallar Esa cantidad De saques Que fallaron Que perdieron Como 4 o 5 balones En saque de banda De forma Es que Solo en el último cuarto Son 8 pérdidas Las de Murcia 8 pérdidas 8 pérdidas O sea es que Es un nivel De pérdidas De balón De poco cuidado Del balón Prácticamente De partido Completo Si a eso le asume Le sumas Cierta Como decirlo Cierta suerte Por parte de Iberostar En el tiro Más una Muy leve defensa De Murcia Pues al final Llega el desastre Que llegó Y horrible Horrible Murcia En el tiro libre Si Si Vamos a ver Bueno Lima ya sabemos Como es en el tiro libre Pero se juntaron Unos cuantos más Con él Eso si Hay que reconocerle A Murcia Que creo que en el base Han acertado O sea Frank Eso quería comentar Uno de los mejores fichajes Es lo que llevamos de liga Menos peinarse Es al hacer de todo Si Pero la verdad Es que es eso Las tres primeras semanas Las tres primeras jornadas Con el Frank En todas ellas Ha sido Uno de los De los máximos anotadores Ha rondado Los dieciocho puntos de media En veinticinco Veintiocho minutos De juego O sea Que tampoco te creas Que es una cosa Que es que le digas No venga Le tengo ahí todo el partido Y cuando se le ha visto En cancha Se le ha visto Se le ha visto Muy decisivo Yo vi el partido Obviamente contra esto Y se le ha visto Muy diferencial ¿Os acordáis De aquello del supermanager Donde estaríamos diciendo Que este tío Hay que añadirle Y demás Eso que nos sale Eso que nos sale Esos informáticos De la FB Y por el otro lado Pues Fittipaldo Que yo creo que es un Gran fichaje Está dando mucho más De lo que quizá yo esperaba En el principio Yo creo que estuvo Estuvo muy coral El Iberostar O sea Al final Fittipaldo Zermadini Salin Destacaron sobre el resto Huertas Estuvo ahí Aportando Y al que yo Creo que Tiene poco protagonismo Y a lo mejor Debería tener algo más Es Donnercam El resto Bueno Pues colaboró Y yo creo que Estuvo muy bien En ese sentido Iberostar Pero Donnercam Es que hace muchas cosas más Aparte de atacar Víctor Porque Es un defensor Muy muy bueno Que puede defender Tanto al 3 como al 4 El otro día Es más De este partido En el que estamos hablando Llegaron a ser Tres recuperaciones De balón Aporta al rebote Son muchas cosas Las que hace Donnercam Sí pero que aparte Es un tío móvil Que tiene buena mano Que yo creo que Puede aportar mucho En ataque Y ahí le veo Un poco Relajado El tema es que es eso Tenerife Al igual que el año pasado Porque En ese sentido No han cambiado Está basando su juego En el pick and roll Con el 5 Y las ventajas Que sacan para Salin Son precisamente Desde ese pick and roll Porque tienen un tío abierto Y cuando salta una ayuda Dan el valor a la esquina Esa es la mayor parte Del juego Que estamos viendo Por parte de Tenerife Entonces Pues ahí a lo mejor Donnercamp O gana también Esa esquina Que también es capaz Y que A ver Está haciendo sus tiros Pero no se está metiendo O va a tener Menos protagonismo Del que Pues tú y yo Pensamos que Que pudiera tener Con otro juego Con el juego Planteado de otra manera Bueno pues si os parece Pasamos al Estudiantes Vasconia Que se jugó también El sábado No podemos pasar Directamente al siguiente Donde Estudiantes Jugó uno de esos partidos Que después de dos partidos Desastrosos Contra equipos Más o menos De zona media baja Se planta contra Vasconia Y le pone las cosas Muy difíciles Desde el minuto uno Pero termina Dejándoselo escapar Al final ¿Qué os pareció? Con un par de decisiones Un poco Arbitrales Un poco Que tiraron las dos Hacia El equipo grande A ver Yo creo que Fue la La canasta Era el último segundo Y la fuera de Jedraitis Yo la fuera de Jedraitis Y que la vi de Jedraitis Era muy difícil de ver Yo creo que tenían Que haber dejado La decisión Del campo Yo aquí tiro mucho De filosofía NFL Y si no hay una Prueba irrefutable Debes de dejar Lo que has visto En el campo Yo es que esa Tengo mi duda Por cómo Hacia dónde sale el balón Entonces Si Vamos No se veía tan claro Que la tocaba Lo cierto es que Vista Vista la trayectoria Del balón Parecía que no Pero si ves la imagen La imagen parece que sí Entonces bueno Y la otra La del tiro En el último segundo Yo creo que igual Es algo tan sumamente justo Que yo creo que no vieron nada Y tomaron la salomónica Al final Se pierde por eso Pues hasta cierto punto La verdad es que La última jugada de Henry Es para quitarse el sombrero Y aplaudir a este señor Que es el amo del class time O sea Impresionante A ver Aparte de esto El estú Realmente no hizo mal partido No fue un mal planteamiento Igual que estuvimos hablando En la jornada 1 De que nos habían hecho Un 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 scouting buenísimo Tal y cual Pues en este caso Creo Que Es razonable decirlo también Creo que Zamora También hizo un buen planteamiento En la primera parte Contra Vasconia Imponiendo esas defensas En zona Que sabemos todos Que a los equipos de Busco Se le atragantan Teniendo Teniendo bastantes tiros liberados Y obviamente Con la suerte de meterlos ¿No? Pero Pero bueno No estuvo mal La segunda parte Pues obviamente Lo que comentabais vosotros El mismo día del partido Por el WhatsApp No puedes intentar jugar Al mismo ritmo que Vasconia Porque A ser Vasconia Vasconia va a ganar O sea Esto es así Yo creo que ese fue el gran error El intentar jugar A posiciones largas 24 segundos Un básquet lento Yo creo que Si algo tiene el Estudiantes Este año Es que no tiene un equipo Para jugar a eso Tiene un equipo Para salir corriendo Y run and gun Y lo que salga Así lo demostró Un poco Robertson Robertson tuvo Un partido espectacular En ataque Pero yo lo cierto Es que en dirección Le sigo viendo Mucha debilidad O sea No le veo que dirija Al equipo bien Yo Si que es cierto Que se puso a tirar triples Y los metía Como si no costase Pero Pero de ahí A luego haber hecho Una buena dirección Va mucho También te digo Mientras que meta los puntos Todos esos Serán los problemas Si Lo que pasa es que Bueno Eso también te Te limita mucho Porque es un tío Relativamente pequeño Y que en defensa No es que sea igual De aplicado que en ataque Entonces al final El problema que tiene El Estu este año Es que no defiende nadie Bueno Pero volvemos a lo mismo Que íbamos hablando Estos días ¿Quién ha sido El fichaje Para sustituir a Jackson? Más puntos Más puntos Y aquí al final Vamos a eso Que sabemos Que no vamos a defender No, no vamos a defender Pero absolutamente nada Absolutamente nada ¿Quién puede defender Este equipo? Bicedo? Sola? Esos son los niveles De defensa que tenemos Sí, fue muy llamativo Ese último tiempo muerto Donde Abramovil Le tiene que pedir Por favor a Zamora Que le siente Y saque a Bicedo Si quiere defender Yo tengo los problemas Y traes eso Y traes para terminar De defender Y sujetar un poquito más El rebote Al 2-24 Al Kumadje este Que a ver No nos dio tiempo A ver absolutamente nada Porque salió Dos Dos Pequeños Rangos De minuto y medio De minuto y medio Por cada uno De los cuartos Que salió No fue mucho más Dos rebotitos Algún tiro Algún tiro Intimidado Y obviamente Un tío tan grande Miedo va a dar Pero sobre todo No le puedes sacar En ese último minuto A intentar intimidar O sea Yo creo que es pronto Raúl Yo creo que es pronto Sí, pero es que al final Arteada salió Y en vez de saltar Hacia adelante Salta hacia atrás En el tiro de Bueno, de Arteaga Si queréis un día Hacemos un monotema Y sobre todo Porque habría mucho Que hablar de él A mí me matan Me mata este daño Bravo O sea No puedo Los minutos que está en cancha No sé si es que Zamora No sabe buscarle jugadas Para que tire liberado En el 3 O qué Pero es que Los ratos que está Es inoperancia total Fíjate Fíjate que yo Solo pensaba Lo pensaba antes El fichaje de Gentile A quien mejor Le puede venir Es a Brown Porque Gentile Es mucho de jugar Poste bajo Y va a ser una cosa Puede llegar a ser Puede llegar a ser Una cosa similar A cuando jugaban Obviamente Sabemos las diferencias Que son muchísimas Jiménez y Turbe ¿Sabes? Creo que puede ser Un tema así Porque al final Se va a ir Creo que se va a ir Gentile Mucho jugar Poste bajo Con ese tiro Cayéndose hacia atrás Que saca desde la nuca Que no sé cómo lo hace Pero las mete todas Y mandar a Brown Al triple Entonces no sé Si puede ir por ahí el tema Fíjate que aquí Discrepo un poco con vosotros A mí me parece Que los ratos Que estuvo Brown Fue de los ratos Que mejor jugó El estudiante De hecho Tiene un más Menos de siete Y yo creo que Que le cuesta más Al estudiante Jugar con Duricic Que con Brown Duricic Yo le di mejor Mejor partido Que Brown Pero vamos Pues si te miras A nivel de números Hicieron prácticamente Lo mismo Si ves el partido No te dice eso Yo vi el partido Yo vi el partido Y a mí El rato de Duricic No me gustó nada Porque igual Abusaba muchas veces El El Vasconia De esas Desigualdades Que se generaban Y demás Yo creo que ahí Brown Sabes que no te va A defender Pero tampoco Desentona tanto Y luego en tiro No te hace ciertas locuras Cierto es que Juricic En este partido Por lo menos se cortó Que acabó solo con 0 de 1 Y nos dejó Ese 0 de 5 0 de 4 Que llevaba Los últimos partidos Bueno ya vimos Que a Delgado No le da para saltar Y llegar al mate O sea Si si A poco si marca El anuncio de Sprite Así que Pero bueno Y una sorpresa Que la verdad Que me gustó mucho Fue Jekiri Jekiri Me gustó mucho El partido que hizo Muy serio Y la verdad Que fue el que nos mató O sea Él y Y Hidratis Y Hidratis Nos hicieron juego Eso lo único Que demuestra Es lo que llevamos Discutiendo varios días De que Los aleros altos Precisamente Esa falta de aleros De estudiantes Es lo que le mata Que ahí Algo puede Aunque solo sea por peso Aportar un poquito más Gentile Aunque no sea tampoco Hombre La diferencia Gentile con Jackson Son Me parece que son 12 centímetros Prácticamente Jackson me parece que está En el 1'90 Y Gentile Si no recuerdo mal El 2'01 2'01 Sí Entonces Bueno Ahí Algo se gana Bueno Este partido además Decir que Abramovic Acabo jugando Cojo Y que hay dudas De él Para el siguiente partido Aunque parece Que va a poder llegar Me parecía que llegaba Por línea interna Que para este fin de semana Está Así que esperemos Esperemos que sea así Porque está siendo La referencia ofensiva Del equipo Y una preguntilla Lo de Kumag De jugar solo 3 minutos En dos tandas De un minuto Puede ser Ese rumor que hay por ahí De que viene un poco cojo Si le viste Y viste el partido No llegó ni a salir De la zona Prácticamente O sea Cuando le sacó Fue Creo que la primera vez Que cambió a zona Porque Bueno Aunque me sorprendió Que tenía más movilidad lateral De la que yo le esperaba Bueno Pues ya veremos Qué tal reacciona A los próximos partidos Ya lo dijimos Antonio y yo Que hay que tener Cuidado con este tipo De jugadores Que en el transporte Hay que traerlos Bien embalados Porque o te pierden Centímetros O se rompen O algo así Por lo menos Viendo las fotos Del mismo partido En la que le saca Dos cabezas Al resto de jugadores Parece que Encoger no ha encogido Otra cosa Como venga Las rodillas Y los tobillos Pero parece que Encoger No ha encogido Bueno Pasamos al siguiente Que fue La apertura Del domingo Prontito Donde tuvimos Una de las Sorpresas De la jornada Que ganó Bueno la sorpresa No es que gane Unicaja Moraván Sino el chavalito De 16 años En Zosa Que hizo un partidazo Anotando 10 puntos Y jugando muy bien Para Unicaja En una victoria Que ya empezaba Necesitar La verdad Es que ves Te pones a ver El partido De Unicaja Y donde Donde todos Pensamos Que quien tienen Que tomar la iniciativa Son Mekel Son Thompson Son Abramaitis Butel Butel Que Butel No jugó Esta semana Ves Que los que toman Que toman La responsabilidad Anotadora Son Francis Alonso Y este chico Nuevo El Enzosa Que es un chaval De 2003 De 2003 Señores Que no estamos diciendo Que es un crío Es un crío Es un chaval Que debería estar En junior De primer año No Junior de segundo Perdón Junior de segundo año Es una locura Bueno Y luego Brizuela Que parece Que empieza a sentarse En Unicaja Después de un año Con llegar a la mitad De temporada Y tal cual Un poquito Un poquito Accidentada Yo me gustó mucho Francis Alonso Me gustó muchísimo Como jugó El tío estuvo Super intenso Todo el partido Brizuela Jugó muy bien La verdad es que Para los minutos Que jugó Que jugó 22 minutos Acabó con 20 puntos Jugó un muy buen partido Y este chico En Zosa Que fue una sorpresa Porque incluso Llegó a meter Casi al final del partido Un taponazo Que dieron como canasta Que ojo Que estaba muy alto Ese balón A mí me sigue sorprendiendo Guerrero Es un tío Que por cuerpo Y eso Le espero mucho de él O acaba de Dar lo que Te faltan Selecciones inferiores Raúl Rubén Guerrero Ha sido siempre Un troncazo Pero troncazo 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 Es un tío Muy grande Es un tío Muy fuerte Es un tío Que puede intimidar mucho Pero no le pidas Absolutamente nada Al ataque Nada Sin embargo Pues eso Francis Alonso Siempre ha tenido Responsabilidad En sus selecciones Darío Obviamente Todos le conocemos Ya no hay nada Pablo Sánchez Que también jugó Unos minutitos También También ha sido Un chaval Que ha tenido Mucha responsabilidad En su generación No sé A ver Por un lado A mí me gusta mucho La apuesta que hace Unicaja Por el producto nacional Y por chavales Que han ido destacando En categorías inferiores Pero Pero podemos encontrarnos Con cosas Como la que está pasando En este inicio de temporada Que no terminan de arrancar Luego En el otro lado En Moraván Hanna Sigue haciendo Un inicio de temporada Muy bueno Y Siguen echando Mucho de menos A Diagné Que Que sigue lesionado Y Bueno El resto En su línea Un equipo muy colal Todos los puntos Muy repartidos Y yo aquí Pauli Es el que esperaba Un pasito más Que me sigue faltando Que este chico Prometía mucho Y creo que se está quedando Un poquito Estancado Ojo Sin embargo Es Sergi García En la dirección De equipo Si Esta semana Siete asistencias Llevando bien el equipo En el rato Que estuvo jugando Un más menos Ahora no lo veo En estadísticas Pero el más menos Creo recordar Que fue bastante Encajadito Positivo ¿No? Sí Sabes Bien Y un chaval Como Tyson Pérez Que se lo ha currado En todas las categorías Del básquet nacional Todas Este sí que es De los que viene Desde abajo Que viene currando Que viene peleando En Llev En plata En nacional Yo espero que les vaya Muy bien A ambos Bueno pues pasamos Al siguiente Que fue Barcelona 82 Bilbao Basket 64 Un partido Con muy poquita Historia La verdad Rápido Cogió ventaja Barcelona Fue Haciendo Un pequeño Despegue Y Retabed No consiguió Engancharse al partido Desde ese segundo cuarto No sé que os pareció Este partido Un partido En el que Mirotic Acabó Con cero puntos Sí Pues yo Este partido Vi cosas Que la verdad No esperaba Que era justo Hoy Bastante Intenso Saliendo a los Flash Muy lejos Del aro Y eso Y vamos Empiezan a notar La mano de Saras Con ciertos jugadores Yo creo que Que está inculcando ahí Y sabiendo Que por ahora No tiene nada más Y quiere sacar El máximo partido A lo poco que tiene Ahí abajo Yo fíjate que empiezo A ver a sus favoritos Que son Higgins Oriola Se les empieza a ver Que son jugadores A los que les va a dar Mucha bola Y yo creo que Sobre todo Oriola Es de lo que más Le ha gustado De lo que se ha encontrado En Barcelona Porque le está dando Un protagonismo Que no ha tenido En otros momentos Tampoco Nos sorprende ¿No? No Porque son jugadores Muy intensos Claro Lo digo más que nada Porque son Los jugadores De guerrilla Que tiene el Barça Claro Lo que pasa es que No sé si cuando Lleguen los momentos Calientes Si se la jugará Con ellos O no Porque Lo cierto es que A día de hoy Yo para mí Es de los jugadores Que más bola Están teniendo Oriola En el Barcelona Oriola Oriola El tío Que le puede quitar El tío Que le puede quitar Protagonismo Es Brandon Davis Ni Pustoboy Ni Smith Tienen La capacidad De ir a quitarle En minutos O sea No van a aportarte Nada Que no pueda aportarte Oriola Es más En defensa La diferencia Es infinita Y en ataque Pues joder Oriola Hace lo que hace Pero teniendo A Higgins Teniendo a Brines Teniendo a Calates Que puede decidir Cuando quiera Mirotic Hanga Le está dando Muchos minutos A Volmaro También Reclamaba A Borja Poder ver A este chaval Antes de que Posiblemente Se nos vaya A la NBA Y parece que Si vamos a tener La suerte De poder verle Quizá cuando vuelva A Keurig Tenga un poco Más difícil Ese reparto De minutos Pero sí Y aparte Bueno Este partido Le sirvió Para también Darle otros Minutitos A Vadio O sea Parece que Que quiere Aparte Hacer un proyecto Un poco A largo plazo No sé Y en Bilbao Bueno Destacar A Huckamson Que parece Que ha empezado Bastante bien La temporada Y yo creo Que Bilbao Está siendo De esos equipos Que se le empieza A complicar La temporada Desde el minuto Uno Porque estos partidos Que ha estado ahí En algunos momentos Enganchado Y ha podido Incluso Levantarlos Se le están Volviendo todos Cruz Y se planta ahí Con un cero En la jornada Tres Que puede empezar A levantar ciertas Alarmas Yo creo que tiene Muy en forma Quizá A Huckamson Y a Balvin Pero bueno Y Roussel Pero lo demás Van un poco Depende del día Entonces Se le está haciendo Un poco Difícil Yo es que creo Que la plantilla Da lo que da La esperanza Que teníamos La esperanza Que podíamos tener Con Bilbao De que pudiese Subir Y no tener Tantos Tantos problemas No entrar en esa Terna de la que Hablábamos Con Con Betis Con Con GBC Con estudiantes Era el entrenador Si Si Munbru No es capaz De meter Ese extra De intensidad Que veíamos En fase final Durante el mes de junio En su equipo Yo lo veo Lo veo complicado Lo veo muy justo Lo veo muy muy justo Lo cierto es que yo Del club del cero De los cinco equipos Que hay ahora mismo Con cero Que serían El Betis GBC Fuenlabrada Estudiantes Y Bilbao Yo creo que Bilbao y Betis Los veo un pasito Por debajo Del resto Por debajo incluso Que GBC Por debajo incluso Es que yo a GBC Le he visto cositas Ahora llegaremos Pero es que a mi GBC y Betis Por ahora Lo que me han parecido Es mucho físico Pero poco más Yo GBC Le he visto los partidos Y pensé que iba A sufrir mucho más También hay que tener En cuenta que GBC Lleva un partido menos Y ellos ya han descansado Y Betis Entonces A ver Todos esperábamos Que a Bilbao El pasara un poco Como a Manresa ¿No? Manresa está Ahí con esa victoria Pues quizá por el El que tiene en el banquillo Entonces Como decir Un gruto Había nadado Con la tecla De este De este Bilbao Yo quiero verle Con equipos De abajo Pero de momento No me ha dado Muy buena impresión Y creo que es ese Equipo Que nosotros Lo vivimos en Fuenlabrada Hace unos años Donde raspábamos Todos los partidos La victoria Y nunca la conseguíamos Y me está empezando A dar eso También En calendario Sí Pero por ejemplo El partido de Gran Canaria No lo tuvo mal Y lo acabó Perdiendo Dejándose ir Sí Sí Le Bilbao ha sido eso ¿No? Gran Canaria Barça Y en jornada Hemos comentado Que fue entre Nife Se ha jugado Contra aquí Por lo que yo Claro Posiblemente Posiblemente El equipo más flojo Viendo cómo están las cosas A día de hoy O el que ha tenido Un inicio más flojo Sea Gran Canaria Y hombre Pues todos esperamos Grandes cosas de ellos Por eso te digo Que yo creo Que es que ha tenido Un inicio Bastante complicado En cuanto a calendario Habrá que ver Bueno pues el siguiente Fue Monbus Obradoiro Contra Betis Otra victoria Para Monbus Que se sitúa Bastante bien En la clasificación Gracias a ella 3-0 Con un 3-0 Y están ahí arriba No sé ¿Qué os pareció Este partido? Yo la verdad Es que vi poco Y bueno Un poco Lo de los últimos partidos De Monbus Virutis Que está siendo La sorpresa De la liga Yo creo Y me está gustando Mucho Pepe Pozas Creo que está Está tomando responsabilidades Que nunca había tomado Antes Está tomando el control Del equipo Y está jugando Fenomenal Ni en inferiores Ni siquiera en temporadas Antes de que Aunque además Es una amenaza Entonces es eso Aparte por lo que decías Quinteto Quinteto En el que puede anotar Cualquiera Y bastante sólido Como siempre Los equipos de Moncho Empiezan muy muy bien Muy muy bien Hasta que le quiten A Virutis En diciembre Hasta que le quiten Exactamente Hasta que lleguéis Alguno Y digáis Hostia que bien me viene Este tío Para ser el suplente De Tabares O alguna cosa similar Pero bueno Veremos Veremos La verdad que por ahora Muy bien Y en cuanto a Betis Un poco lo que comentaba antes ¿No? Un equipo que yo le veo Mucho físico Pero que no le veo Mucho más que físico Yo es que En este partido Harrow Es Feldein Tiene mucha clase Pero Pero está fatal En el tiro Eso te iba a decir Que cuántos años lleva Sin estar Como nos tenía Acostumbrados No sé Dos de siete Dos de siete En triples Eso O sea En el más menos Y tres Y tres pérdidas Y tres pérdidas Y la sensación de juego Porque al final de esto Vi un cuarto Pero es que en el cuarto Vi seis minutos De Feldein Y la impresión era Pues un poco Lo que nos pasaba En la primera jornada Con Jackson Que decías Joder Es que le das el balón Para que resuelva Y lo que te da la sensación Es que según le llega Genera inseguridad Sí Pasa un poco Con Feldein Como nos pasa Con Jackson Esperamos el Feldein De Fue la grada Y no es ese Feldein Es que han pasado Muchos años De ese Feldein Oye y el Harrow este Que este tío La verdad es que Me pilla ahora mismo Un poco así De sorpresa Que no me había visto nada Pero este Harrow del Betis 23 puntos En 18 minutos Cuatro asistencias Dos rebotes Dos robos Dos de tres En triples Me podéis decir algo O le dejamos En la recámara Para ir viéndole Estas semanas que vienen Yo es que Si mal no recuerdo Creo que era El primer partido Que jugaba Porque los anteriores Estoy mirando La jornada uno Porque la jornada dos Seguro que no jugó Pero Creo que era El primer partido Que jugaba Y la verdad es que Yo el ratito Que le vi Fue de lo poco Salvable Entonces Si, si Efectivamente Era el primer partido Que jugaba Porque la jornada uno No jugó Betis Entonces Pues hay que seguirle Porque la verdad es que Es una metralleta Nada Uno Uno para la Uno para Para la revisión Si, si Este hay que seguirle Un poco Porque además Con muy buenos porcentajes Sin hacer grandes estridencias Y en 18 minutos Se casco 23 puntitos Y el juego Entre el Betis Pues es que Le ves Con mucho músculo Y tal Pero Uff Se genera inseguridad A la hora de tirar A la masta Eso es a lo que me refería yo antes Eso es a lo que me refería yo antes Veo muchísimo músculo Pero es que no veo nada más Es que a mí Que Pablo Almazán Con todo el amor de mi corazón Y un tío que salió De una lesión importante Y que se recuperó Y que Ahí está Con su segunda o tercera temporada En ACB Entre unas cosas y otras Creo recordar Se puede hacer 10 minutos No me da ninguna buena sensación Para ese Betis O sea No me parece un tío De nivel Para ACB O Mamadun y A Jugándose ya 20 minutos Por mucho que apuntase Cuando era cadete Y Cadete y Junior No lo sé No lo sé A mí Me parece uno de los equipos Máximos candidatos A irse para abajo Y mantener Vamos Para mantenerse abajo Bueno pues Si os parece Pasamos a La Kunsa GBC Contra Hereda San Pablo Que se acabó llevando Burgos Por 90-77 Otro partido De GBC Que estuvieron ahí Durante todo el partido Enganchados Y que se les acaba yendo En un último cuarto Donde Reciben 31 puntos De Burgos Echenique Otro gran partido Acabando con 18 puntos Y este chico Promete Es otro de las Mantenemos Mantenemos la apuesta ¿No? Del scouting de Borja Yo creo que ahí sí Ahí mantenemos esa apuesta Y Y desde luego En esa carrera colombiana Que hay por llegar a la NBA Yo creo que le colocamos Un pasito por delante De De Delgado ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí Y Margariti Como tú decías Margariti 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 Como tú decías No lo hizo mal tampoco Margariti Buena mano Buena mano La que se le ha visto A este tipo Estoy haciendo así Todavía De la bala Que esquivamos Este verano Como Inocados Ahí venía yo Qué lástima Que no estuviese hoy Antonio por aquí Para comentarnos algo Porque Porque Madre mía Dino Madre mía Dino Qué poquito Se te está viendo Estamos hablando Que hizo En el más menos Un menos 19 Bueno Y a mí Fallano Que me gustó mucho En el partido Contra el Madrid En este partido Acabó con un más menos De menos 26 Sí Casi Casi Ha ido haciendo récords Sí, sí Yo creo que Pocos tiene que haber Mucho más altos Sobre todo En un partido Que se acaba perdiendo Por esta diferencia Tener cuidado Que cuando hay unos menos Unos más menos Tan negativos Acaban saliendo cosas Como la de Antoine Wright Por eso Lo vemos Sí, sí Sin embargo Sin embargo Por el otro lado Un tío Que a todos Nos gustó mucho En fase final El señor Rivero Maravilloso Maravilloso Un partido más Aportando En todos los aspectos Del juego Y Como comentábamos antes Los dos bases De Burgos Manteniendo el control Del partido Durante Durante los 40 minutos Y un McFadden Que lleva unas jornadas Brutales En anotación Que se le está notando Mucho Que este año No tiene que coger En ningún momento La responsabilidad De gestionar el equipo Y se puede dedicar A buscar sus tiros Y lo está agradeciendo Muchísimo Y una defensa Muy buena Que hace San Pablo Además yo creo que Rabaseda Le está viniendo Muy bien Los ratitos Que está ahí O sea Yo creo que Aunque luego En ataque Se meta en la esquina Y de ahí no se mueva Pero eso Lleva haciéndolo Toda la vida Pero al final Digamos que está Haciendo un equipo Un conjunto Que con Con la base Del año pasado Más unos pocos retoques Está siendo muy difícil Yo creo que Rabaseda Que era de ese jugador Que al principio De la carrera Todo el mundo Incluso le pedía puntos Y demás Está muy cómodo En este equipo Precisamente por eso Porque nadie le pide eso La gente lo que le va a pedir Es defensa Es intensidad Y yo creo que eso Se le está notando Y lo que decís Hasiel Rivero Que es que Es una navaja suiza Hace de todo Y de todo bien Es que yo recuerdo Aquella selección junior De Aguilar Ricky Rabaseda En el que claro Rabaseda Físicamente por aquel entonces Con chavales de su edad Se los merendaba Estaba muchísimo Muchísimo Entonces Claro Luego le ha costado más Al llegar a CB No oye En aquella selección Tenía Aguilar y Ricky Que eran un poco Los puntales de ataque Que nadie le pedía A él puntos Ni le pedía Ese ataque O sea Yo creo que eso Es lo que echó de menos Cuando saltó a CB Que la gente le pedía Anotar Y demás Y no creo que sea Ese perfil de jugador No Yo solo puedo decir Pues a buenas de él Yo creo que Es un tío Que sabe Sus limitaciones Y Sabe que Que sus minutos de juego Son salir al campo A defender a muerte A Rabo de Seda Siempre en nuestro equipo Siempre Bueno y El que pensábamos Que iba a ser un partido Mucho más competido Y nos quedamos sin partido Muy prontito Es el Juventud Contra Real Madrid Que acabó llevándose Real Madrid Por 87-64 Un partido Con muy poquita Historia La verdad Yo vi poco Vi poco Porque Antonio Me reclamó Me reclamó El Movistar Que para eso lo pagué Pero Pero lo que he podido leer Después De los entrenadores Del Madrid Y de los especialistas En la Casa Blanca Es que Realmente ha sido Prácticamente El mejor partido Que se le recuerda Al Madrid Entre esta temporada Y la pasada Sobre todo en defensa Que acaba Juventud Del primer cuarto Con nueve El segundo Con catorce Y el tercero Con doce Bueno que Al final Vais a tener Que ampliar A la provítola Que lleva unos partidos Yo creo que La provítola Lo que tenemos que hacer Es mudarnos A Badalona Y jugar todos los partidos En Badalona Creo que va a ser La solución Es donde le va bien ¿No? Es donde le va bien Entonces A mi me sorprendió Este partido La verdad es que Pues Venía de viaje Lo puse al descanso Y esperaba que fuera Más o menos A la par El partido Y cuando vi la diferencia En el marcador Dije ¿Qué ha pasado aquí? Yo Lo que Partido en el que Llegó a debutar Veo Boris Tisma Sí Tres minutitos Yo fíjate Aquí El que me está faltando Un poquito Es Garuba Que Está jugando bien Pero le está faltando Algo Le están faltando puntos Está jugando muy bien En defensa Y le veo un poco Desesperado Le veo un poco Como con demasiada ansia Y le está viniendo mal Es que Yo Claro Claro Yo es que Siempre Volvemos un poco Ciertas similitudes Con lo que hablabas Tú precisamente De Rabaseda Rabaseda Siempre está acompañado De una referencia Hasta la cual Usman Siempre ha estado Siempre ha estado Acompañado En categorías inferiores Del Madrid Y de la selección española Por un 5 puro Y por un Base Escoltalero Me da igual Que Que anote mucho Entonces Al final Lo que iba haciendo Era Rebañar Rebañar Y tirar Rebañar Y tirar A mí me parece Que es un tío Que tiene que encontrar Su sitio En este Madrid Y como Comentaba Raúl De 5 Es mucho más difícil Porque Porque nunca lo ha hecho Nunca lo ha hecho Lo están adaptando Yo de momento De 5 no le veo Yo creo que por físico Y por rapidez Es Un 4 determinante Y un 5 normalito Y yo esto Sabéis que es una discusión Que tengo con Borja En el chat Normalmente Durante los partidos Del Madrid Sigo viendo Que el Madrid Baja mucho Los momentos En los que no está Tabares Y Sobre todo Cuando ya no están Ni Tabares Ni Campacho Tenemos serios Problemas Y hay una caída Muy grande De juego En este no se notó tanto Porque al final Había mucha ventaja Y un poco Digamos que En el tercer cuarto Ya todo el mundo Bajó un poco los brazos Pero en el partido De Zaragoza Se notó mucho En algunas ocasiones En las que se iban Tabares Y Campacho Juntos El Madrid Empezaba a dejarse ir Esa ventaja Empieza a ser preocupante Y es algo Que hay que ir mirando Y habrá que ir viendo Como evoluciona De cara A los siguientes Partidos Pero Yo creo que Esto que comentas Va a ser más Más Visible Ahora En cuanto empiece Ya esta semana La Euroliga Correcto Que ahí es posible Que el nivel de exigencia Sea un poco mayor Y veremos Veremos que pasa Porque por ejemplo Esos minutos De Tisma No van a estar Los minutos De Felipe Tampoco Carlitos A los C Esta semana Que se ha hecho Seis minutitos Y medio Veremos Cuando coinciden Cuando coinciden En uno De los dos Con Yul Con Yul Un poco más De dos O la Pro Vamos En este caso La Pro Un poco más De dos Jugando un poco Más de escalta Y jugándose Esos tiros liberados Yo la verdad Es que Pude ver poco Porque no lo pude Ver entero Pero sí que es cierto Que la Pro Jugó más de dos Que de uno Yo creo que En esos ratos Que coincidían La Pro Siba al dos Y Facu Seguía en el uno Yo creo que es algo Que le viene bien A la Pro Porque para mí Me pasa lo mismo Que con Yul Es un dos Lo que siempre Podemos ir con estudiantes ¿Verdad, Polito? Sí Sí, no hay que No hay que estar No hay que verle En estudiantes Yo creo que en todos Los equipos En Basconia Yo creo que Incluso en los equipos Siempre se ha visto Salvo en Peña Salvo en Peña Yo creo que En Peña En Peña Porque al final Hacía de combo De combo total Y absoluto Era el balón para él Y era la primera Referencia ofensiva Y sacaba esas ventajas Porque tiene la calidad Para sacarlas Y tiene su tiro Y tiene La Pro No Aunque estemos diciendo Que no puede ser O que Que le falta algo Para ser el base El titular de Madrid Es un grandísimo jugador A ver Cojo no es Porque si no No habría llegado ahí El tema es Que a mí Lo que no me gusta De la Pro Es en el base Es decir Yo No le entregaría Los mandos Como base 1 Digamos Yo creo que es Una buena opción Para un momento dado En el que necesitas Un base Y no tienes otro Pero no es para mí La única opción Como nos podemos quedar En diciembre Si se marcha en el paso Claro Claro A eso iba Que siendo Si yo fuese madridista Tendría sudores fríos Con Julip La Provitola Coincidiendo en el campo De 1 y 2 Pero sudores fríos Pues ya Da igual Quien esté en el 3 En el 4 En el 5 Que van a estar Para recoger rebote No van a estar por otra cosa Bueno pues El siguiente Fue el Váxima en resa Contra Valencia Basket Un partido que se acabó Llevando Valencia Basket Y que fue bastante competido Hasta el final Yo creo que una vez más Manresa demuestra Que su entrenador Ha sabido Sabe sacar petróleo De las piezas que tiene Y tejerte una maraña Que te empieza a meter En su ritmo Te duerme Y como te despistes Te mata Yo creo que Valencia Sufrió Hasta ese último cuarto Donde consiguió Un parcial De 12-21 Pero Muy bien Manresa En este partido Y Valencia Yo le sigo viendo Que creo que Demasiado pecho frío Veo ahí en pista A mí la verdad La verdad La verdad Perdona Que Williams Por ahora Me queda verle Un partidazo O sea Todavía no estoy viendo Al Williams Que yo Que yo espero Vamos No sé Y Es lo que tú dices No acabo de De ver un bloque O sea Veo que muchas veces Juega cada uno Un poco A su bola Siendo un equipo Que tiene cambios Pero tampoco Tantísimos cambios Con respecto al año pasado Yo más que un bloque Creo que lo que hace falta Es un líder Yo es que no veo Uno que se pare Pegue cuatro voces Y ponga a todo el mundo Firme Creo que tiene tíos Con muchísima calidad Que tiene otros tíos Que sin tener una calidad brutal La aportan mucho Tanto en defensa Como en ataque O puede ser por ejemplo Sastre O Vives Pero me sigue faltando eso Veo mucha estrella Pero no veo un líder Que en un momento dado Tire del equipo Pegue cuatro voces Porque la mayoría Son tíos un poco fríos Tienen que ser Duby Y Sanemeterio ¿No? Se supone Sí Pero tú a Duby Lo has visto pegar voces Alguna vez No A Sanemeterio alguna Pero a Duby ninguna Sanemeterio alguna Pero es que yo Sanemeterio No sé si es esa Figura la que tiene que hacer No sé Yo me sigue faltando eso Creo que Que ahí Les ha faltado eso A lo mejor cambiar alguna pieza Por alguien más Más vivo en ese sentido Porque la verdad es que A ver William no le hemos visto Un partidazo Pero es que se le ve Que tiene una calidad brutal Aunque todavía No le hemos terminado De ver en ACB Hacer ningún partido bueno Kalinich es lo mismo Kalinich Tiene una calidad Tremenda Y un físico Que tiene muy poquita gente Pero Me sigue faltando eso Alguien que tire del carro Veremos Veremos Por el otro lado Destacar un poco A ese señor mayor Echándose las espaldas Un equipo Eulis Baez Ya que se retire Hay que hacer una estatua En varios sitios Bueno Y yo Que os creíais Que solo había Despuntado Con estudiantes Tampoco hizo mal partido Consiguió Hay 10 puntitos Y no hizo Para nada Mal partido Y estando muy bien En defensa Yo creo que Le puede aportar mucho A este Manresa Y Eterton El Casademón Veamos Que no están teniendo Tantísimo protagonismo Los chavales Como vimos Al final de temporada Con Porfin Porque al final Son De los jóvenes 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 Es El gigante Linasson El único Que está teniendo Minutos reales Pero Pero oye Parece que Hay juego Parece Que Que pueden sacar La cabecita De vez en cuando Ya han sacado Su primera victoria Y Y Palante Palante Bueno Perdieron a Crecci Que no lo hicimos Y Sí bueno Que sería El segundo chaval Que estaría jugando Minutos realmente Por una lesión de rodilla Bastante Bastante Jorobada O sea En un lance En una bandeja Creo que fue Que cayó mal Y Bueno Linasson Que A mí me está sorprendiendo O sea Le veo Que ha dado un paso Adelante Con respecto a la temporada Anterior Han venido bien El tener que jugar Minutos Obligatoriamente En fase final Para poder Para poder sentirse Importante Y poder ver Que Que hacer Ver que Tiene que hacer Con ese corpachón Que tiene Porque Vamos Bendito animalito Y una pena Que no haya venido Antonio Pero Ocolle Vuelve a Tener una racha De la suya Después de un muy buen partido Dos partidos El segundo Regulero Y el tercero Malo Directamente Antonio Si nos ves Si nos ves Luego Segunda Para ti Segunda Segunda No se si habéis visto Jugar a Zaragoza Pero La verdad es que Muy bien desde la defensa O sea Son muy intensos En defensa Y Juegan Juegan muy bien La verdad Otro Otro debut importante O llamativo Dentro Dentro de este Gran Canaria El de Jean Montero Jugador que apunta También Muchísimo 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 Otro chaval de 2003 Si no recuerdo mal Y que Y que todo el mundo Habla de él Como un futurible NBA También tuvo sus Diez minutitos Cinco puntitos Aportando al rebote Desde su metro 88 Muy buenas sensaciones Yo No sé Cómo va a caer Esto en las islas Pero Por lo poco Que le hemos visto Ahora en Canaria Ojito Que se puede perder La paciencia Muy rápido Con Porfi No sé yo Si Gran Canaria Estaba tan acostumbrado A estos resultados De las primeras jornadas Y como no empiecen A levantar el vuelo Veremos Veremos Porque están en pleno Proceso de venta Es que Las cosas Van mucho más allá En este caso De lo deportivo Deberíamos darle un toque Y traer un día Hacer un especialito O por lo menos Un Un pequeño Huequecín Para que nos cuente Cómo están las cosas Por allí A nuestro amigo Carlos Que además Creo que es su cumpleaños Dentro de nada Y Nos ponga un poquito Al día De cómo están las cosas Porque yo no sé Si lo extra Lo extra deportivo Va a poder influir En este En este tema De paciencia Que se pueda tener O no Con Porfi En las próximas semanas Por plantilla Tienen plantilla Para estar mucho más arriba De lo que están Bueno pues si os parece Repasamos un poco La clasificación Donde se queda El Real Madrid Después de esta tercera jornada Se queda como líder Empatado con Obradoiro Barcelona Baskonia Y Tenerife En el puesto 6 Se queda San Pablo Burgos Empatado con Valencia Y Juventud Ahí cerraríamos La clasificación De playoff En este momento La zona media Que se queda Con el club del 1 Que serían Andorra Zaragoza Murcia Manresa Unicaja Y Herbalife Y en la zona baja Todos empatados con 0 Betis GBC Fuenlabrada Estudiantes Y Bilbao Basket ¿Alguna sorpresa O más o menos Lo esperado? Más o menos Lo que se preveía Nos tendremos que preparar Para que El fin de semana Acaba Fuenlabrada Dándonos Un poco para pelo Que habrá que aguantar Al pesado este Yo sigo Sigo con mi apuesta Yo la semana La semana que viene No estoy La semana que viene No estoy O sea que podéis Pelear Lo que queráis Pero No sé Veremos A mí sí Me sorprende Relativamente Por mal Si esperaba Que estuviesen Condosa En este momento Unicaja Y Gran Canaria Y a lo mejor Por mucho Tenerife Que tampoco Le esperaba Contra victorias Tenerife Y Monbus Pero Y Monbus Y Obradoiro Y Obradoito Que nos ha sorprendido Muchísimo No esperaba Que empezase tan mal Yo a Murcia no Murcia Murcia Creo que puede llegar A ir para arriba Pero Pero aún no Es que es un equipo Completamente nuevo Yo creo que ahora mismo Está ahí Y de todas formas Que como le tengo Tanto asco Por culpa Por culpa De Sabiel Bueno Si Sabiel Que fue expulsado En el último partido Por doble Antideportivo No Sabiel Sigue haciendo La suya Pero partido Tras partido Bueno Y esta semana Como decíais Empieza la Euroliga Tenemos el jueves Un Anadol UEF Contra Zenit Olimpiakos Contra Zalgiris Makavi Tel Aviv Contra Alba Berlín Barcelona CSK Para empezar Algo grande Donde veremos El verdadero nivel De esa plantilla Y un Valencia Asbel El viernes Tendremos Un Kinky Panathinaikos Fenerbahce Esbrenas Estrella Roja ¿Cómo? Esbrenas Estrella Vale, vale El Estrella Roja Un Bayern Olimpia de Milano Y un Vasconi A Real Madrid Para cerrar la jornada Por todo lo alto Con duelo español ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis Esta primera jornada? Pues si te digo La verdad Alguna sorpresa Porque Como sigamos Con la racha De siempre Lo mismo Me aburro Y apago Pero No sé Supongo Que tendremos Ahí esos dos Partidos grandes Que comentabas Ese Barça Chesca Ese Madrid Que Que nos puedan Centrar la atención Pero Me gustaría Mucho Y tengo Muchas ganas De ver Cómo empiezan Los equipos Turcos Sobre todo Fenerbahce Con Entrenador nuevo Y Viendo Viendo Cómo Cómo está El cotarro Yo tengo ganas De ver A Maccabi Con esos Fichajillos Que ha hecho Tengo muchas ganas De ver A Milán Aunque juega Contra Bayer Que no está En su mejor Momento Y Bueno Sobre todo También El Olimpiaco Zalgiris Que siempre es Un clásico Por ver Un poco Cómo se reconstruye Ese Zalgiris Por lo demás Ese Barça Chesca Que Que tengo Interés En ver Por ver Primero El equipo Que presenta El Chesca Y Segundo El nivel Real Del Barça Que a mí Me plantea Un poco De dudas Por lo poco Que he visto En ACB Saluda a tu madre Paquito De vuestra Parte De vuestra Parte Es que el abuelo Está un poco sordo Y le está llamando Por teléfono Bueno Y os queda algo más En el tintero Lo dejamos aquí No chicos Los emparejamientos De De jornada 4 Si acaso No vais a comentar Ah bueno Jornada 4 Si Espera un segundo Dame un segundo Que lo repasamos La tengo yo Aquí si quieres La tengo aquí a mano Porque la verdad Es que Todo lo mal Que lo han hecho Con la supermanager El ACB live Este que nos han puesto Nos viene fenomenal Bueno pues Tenemos el sábado A las 4 Abrimos con Bilbao Monbus Obradoiro 18.45 Andorra Juventud 18.45 Paralelo Unicaja Vaxi Manresa 20.45 Me sale a mí Víctor Estamos en horarios Distintos 18.45 18.45 Me sale a mí Será 20.45 Seguramente 20.45 Domingo 12.30 No sé por qué esto Me va con atraso El domingo te va bien 12.30 te va bien Sí Lo que pasa es que me sale 10.30 en pantalla Ah vale A lo mejor estás en horario Horario alemán Quita la VPN Quita la VPN Sí, sí ¿Qué has querido ver? ¿Qué has querido ver? Cositas Bueno, Barcelona GBC Luego tendremos el Fuenlabrada Movistar Estudiantes El gran clásico En Fuenlabrada Veremos si el maleficio Del Fernando Martín Sigue ahí Aunque no haya público No vamos a saber Qué hacer sin buen juego A las 5 tendremos El Vasconia Contra Murcia 6.30 Gran Canaria Real Madrid 8 de la tarde Betis Valencia Y el jueves 8 de octubre A las 20.45 Zaragoza Burgos Esto del jueves ¿Por qué era? ¿Había algo pendiente Por algún partido De coronavirus O qué? Creo que competición Internacional Creo que hay por ahí Champions Partido aplazado Del año pasado Cuando se suspendió Pues aquí Yo creo que Todo Todo nuestro interés Centrado En ese derbi De las 12 y media ¿No? Ese 0-4 Que puede llevarme A ese 0-5 Que os anunciáis Yo ya os digo Volveré a Madrid El domingo Por la tarde Si hemos perdido No me digáis nada Yo Es una maldición Ya que tenemos Asumida Yo creo que Yo creo que va Con el vudú De los bombos Yo creo que sin bombos Es posible Que podamos Hacer algo Pero Pero veremos A ver No Ya hablando en serio Fue en la brada Al final Viene con Con el equipo Que está en rodaje Está avanzando Y nosotros Seguimos cambiando Nuestro equipo Semana En principio Pinta mal Que no vamos a engañar Para mi favorito Para mi favorito En este derbi Fue en la brada Duelo Duelo De De bases Australianos De bases Exliga Australiana Como son Roberson Y Y Y Tembo ¿No? Y Veremos Veremos Bueno No vais a hacer Ningún comentario De ese delfín Que se os ha quedado Sin alma Bueno Desde aquí Dar un saludo A Rico Que Bueno Al final Ha dejado Una de las cosas Que más ilusión le hacían Que era ser La mascota De estudiantes Por Problemas Con la casa Digamos Eso iba a decir Que Raúl Estaba siendo Muy Muy Políticamente Correcto Pero algo Aparte De lo deportivo Algo se tiene Que estar haciendo Bastante mal Para que Un tema Que alguien Hacía Prácticamente Por Bueno Que empezó Haciendo Completamente Por amor al club Y que Y que a día de hoy Era una cosa Prácticamente Igual Que era un tema Simbólico Si le llegaba Algo de dinero Eh Haya tenido Haya tenido Que dejarlo Haya tenido que dejarlo Por indicaciones Pues eso Externas Entonces Pues lo dicho Un abrazo Un abrazo Muy fuerte Y bueno Íbamos a traerle aquí Un día Para hablar Del estu Pero Pero no sé No sé cómo estarán Cómo estarán las cosas Después de esto Yo creo que va a ser Mucho más jugoso Ahora Joder No, sí, sí Si queremos que el chico Suelte todo lo que lleve dentro Está muy bien Pero Pero vamos También os digo Que no hay persona Que quiera más estudiantes Que No, y no va a dejar De quererlo No va a dejar de quererlo Sin ir más lejos Este mismo domingo Y aunque nosotros No nos hagamos eco De la liga femenina Allí estaba Animando a las chicas Y dando su apoyo Yo francamente Creo que El delfín Del estudiante Se había conseguido Hacerse un hueco En ACB Le ha dado más minutos En la tele Al equipo Que el juego Del propio equipo Y los resultados Del propio equipo Y yo creo que ahí Perdéis Algo que teníais Que os hacía diferenciales Una vez más Desde el club Decido disecarlo Y dejarlo en la grada Sí, sí No hay otra allá Bueno chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente Lo dejamos aquí Y nada Como siempre Aunque no está Antonio Suscribíos Que ya somos Un montón Ya somos 200 Casi, ¿no? No, más de 200 Más de 200 Es el tiempo Que dejamos de ver Espérate, claro Yo digo La última vez que yo miré Éramos 220 Por lo menos Seguro que alguien se ha borrado Seguro que alguien se ha borrado La familia crece La familia crece Dame un segundo Que estoy llegando Cuenta alguna tontería Joder 231 23 más en los últimos 28 días Seguimos A ver si llegamos a los 250 Prontito Bueno, habrá que prometer algo A los 250, ¿no? Cuando venga, Antonio Venga, chicos Hasta luego Salud 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 Salud